Envigado Fútbol Club enfrentará el jueves a Oncecaldas por la fecha 14 de la Liga Águila. Los naranjas quieren comprobar que la buena campaña no es producto de la casualidad y en casa van por tres puntos que los pongan cada vez más cerca de la clasificación. Llevamos siete partidos sacando el cero, entonces eso da muy bien de qué hablar de la defensa. Y bueno, esperamos seguir así y seguir sumando, que es lo importante. El onceno envigadeño es el más joven del campeonato, pero el aporte de los experimentados ha contribuido a que cada vez el equipo sea más compacto. Y creo que el que va entrando va mostrándose, va haciendo un buen papel, va respondiendo a su posición y aporta al grupo. Envigado solo ha recibido nueve goles y es la valla menos vencida del torneo, mientras que Caldas con 18 es una de las más goleadas. El partido será el jueves a las seis de la tarde en el Polideportivo Sur.